a preguntarle cuándo fue la primera vez aquí en la morada y cambió y usted cree que lo que usted cree que lo que dijo de que lo que dijo es de que si ella decide alejarse de mí yo lo acepto no tanto eso está haciendo la víctima a la próxima exactamente y y y y en vídeo porque después que disculpen por revisar el teléfono pero pero cama me oligol no no pregunta pues si hueva como cree que va a terminar ahora este día es que más tarde tal vez en la oportunidad de hablar y mire usted por mensaje también que esté bastante o y no tenía como te tengo mi amor le dice vaya a poner tu contacto como vos que era eso es que así que no te quedan a que ya no hay una cuarta vez de nombrado te díganos cuántas veces enamorado ustedes con enamorada de julio y no fue más enamorada de rubén que de julio pues yo creo que el que de rubén fue duradera la relación imagina que enamorado hermano suyo hermano solo falta que diga que también que con sapo quiere quedar hay un barro y el lecho pues si hueva pues igual como cree que va a afectar ahora su relación de amistad con armando tal vez de que tal vez de que sea un poquito como más un poco más seria pero de que es que usted lo ha tratado pero no ha podido seguramente que hicimos un trato que se me dio la mano como digo pero yo creo que tal vez que tiene tratado yo pero más que todo cuando hablamos con él más que todo es así como en persona cuando nos comunicamos así es que hablamos porque por chat siento que es lo mismo chuchos jajajaja porque siento que lo veo y nos ponemos a dormir y toda la cosa va así siento que llevamos la comunicación que es por mensaje pero crees que ahora ya no va a ser lo mismo por lo que vi pueda que sí pueda que sea lo mismo sea lo mismo o peor pueda que no si o no estoy diciendo que por lo que vi pueda que no pero desde que dice puede porque obviamente va o sea pero está bien porque sinceramente porque así decía la que ella también la diana pero no como puede tratar de decir no es que no estamos comparando la persona estamos comparando cuando uno está enamorado o sea cuando uno está enamorado sea hombre sea mujer uno es bruto magia ajá si 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 la verdad que si si es que es una droga es como una droga de que no puede vivir sin ella y cuando la ve solo con el anayeli no sentía cuando iba a llegar al canal iba a ver pero yo le pregunto con la mayel y los días que estuvo enamorada de así que en los días cuando cuando llama lo hacía sufrir que fue con un dúo con el pañil entonces no estuvo enamorado de ella hueva hueva usted usted por armando ha sentido eso cuando ya lo voy a ver como una tipo de desesperación o cuando cuando van a trabajar juntos sacando los superchates y voy a estar con él y va siente algo bonito y ahora lo noté porque ahora lo noté porque en la mañana yo le escribí la hueva hueva me trae una camisa le mete una viro grip le dije y dice la sirena que le ayudara a cocinar me dice no me conté que no había visto arreglando porque va a ir porque va a haber armado y y estaba hasta maquillado la mujer la mujer a veces ilegal camisa le dan lociones llamados para la casa perdido por más que no gastamos salida ya para que diálogo pero ustedes nunca tuvieron un novio en la escuela y yo sólo por ir a verlo yo iba a moler la chocolate a mi mamá y entonces y le decía ya voy a llegar al molino ley y sólo por estar ahí el bicho de maje y yo sólo por llevar el chocolate sólo para verlo y ya después empezamos a estudiar en el en el liceo y me acuerdo que una compañera me hacía el paro y me decía se ponía a jugar ella se hacía como la magia que estábamos jugando pelota en el grado pero por estar vigiando y yo vigiando y dándole un beso al bicho y otra también fue cuando fui a la parte de atrás de la parte de atrás del colegio estaba lloviendo y este y estaba lloviendo y nos dimos un beso así bajo la lluvia qué lindo la hueva con los novios que ha tenido de eso le hago el agua hueva y ese trito en el colegio también no igual yo cuando tuve a mí me había pasado eso mire entonces pero fíjese que yo lo sacaba porque yo le decía mira yo no piensen que yo me voy a andar amontonando con ustedes y lo quieren tener así solo por chat está bueno y no que se iban pero yo solo por chat tenía novio y yo tenía una chava de arriba pero iba a traer todas las tardes en la bicicleta cuando 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 no existe miedo la tenia la mujer siempre no cuando en la escuela en la escuela que salían bichos de la corría pero no es que la iba a traer nada sino que la iba a acomodir que avijar de mí con miedito pero no son sobrinas no no entre nada yo no sé pero voy a avisarla es que te estaba enamorado de ojos nada más porque la única que le conocí yo que hacía cosas así era la dana yeli la de san antonio que iba a viajar en la moto es la única que iba a ver allá y ahí que otra novia otra chava hola es que nano antes del canal quien era nano pues era un niño arrastrado prácticamente muerto de hambre nano vea el primer vídeo cuando 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 sale que le estaba jugando el juego de las vejigas donde dijo miki que 5 x 5 es 5 vea esos vídeos dijo quien era nano en esos días pues tenía como 13 14 años vaya para su versión su versión dele pues yo siempre que todos los días la iba a encontrar hasta allá verdad y a veces como yo no venía platicando con ella ni sentía cuando éramos hasta aquí y a veces yo iba de maje todos los viernes también y a veces no tenía clase ella y yo era puro pa iba y no la miraba tenía una gran desesperación y me iba a ir pon de chonta solo por verla y me imaginaba con eso solo con verla con el olor que lograba solo con verla nomás se sentía satisfecho con eso y después como a los dos años ya cuando estábamos ya comencé aquí a andar en el canal se enamoró de Nayib no lo reencontramos otra vez porque ella se fue porque vivía en Huayuga vivía y lo reencontramos y después volvieron ellos aquí y ajá volvieron aquí y anduve como una semana anduve nada más con ella y después lo dejé y a los días se han embarazado que no es la que quise andar con ella a eso iba yo a por si era la misma pero es a por si va una semana anduve con ella y después después ya no quise andar y como a los niños se les sorprende y eso fue la que tiene mi primo ahora no, la que anda con mi la que tiene mi primo ahora no, la hermana de ella pero anduve por eso y no los dos están con ella no, no los dos pero mi primo uno está con una y el otro está con la otra mi primo dos está con la otra este es mi primo ¿cómo se llama? Jonathan está con la suya ah no, no con la que te gustaba bien con la que le gustaba esa era la que le gustaba a Nayib no, Nayib con la que está Jonathan es la otra se llama Julie ajá, pues no la otra está bien estas cosas de bichos ¡Nos imagino! no, no ya no enamoralo no, no 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 no